Parece que es igual, a menos que Sapphire se haya estado jugando durante su sección de ataque. Ahorita, para defensa, están muy, muy, muy similares. Hoy parece de eso. Así que Sixth Sense estará atacando ahora. Al principio se ve sólido en estos momentos lo que está haciendo y logrando a Cerys. Ya con Thunder, con Lucio, ya es la misma formación de defensa. A ver si le da tiempo a llegar, ¿eh? Sí, 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 porque estaban ahí payaseando un poco. Yo creo que sí alcanzan a llegar. Todos sabemos que Sixth Sense tiene que salir. Ahí lo vemos, alcanzan a llegar bastante, bastante bien. Y se viene el ataque directamente a la cámara de Toriel. Me gustaría ver más, obviamente, la de Spirit. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con Mondragón? Ya metiendo un poco de daño. Ahí se está viendo. Está cumpliendo deseos la producción, cómo no. Te amo, Mondragón. El posicionamiento en esos momentos de Acerys, poco común. Pero no quiere decir que sea inadecuado. En esos momentos Spirit Gold se está tratando de hacer las suyas, flanqueando de una forma correcta. Hay que tener cuidado. Lo cazaron y lo encontró muy bien a Tanius, haciendo lo propio. Qué buena forma de leer ahí al oponente. Mientras tanto, Sapphire ya deja ir toda la ira del Soldado 66, haciendo los danos posibles. También los misiles en espiral, haciendo lo propio. Y tratando de hacer algo al respecto, Mikla. Pero no sé si le vaya a alcanzar. No le da. Y en estos momentos llega... ¡Ay! Tratando de hacer el milagro. Esa Mercy. Y empiezan a pegar. Y ya lo decíamos, ¿no? Ellos juegan muy bien este mapa. Lo tienen muy bien controlado. Yo creo que es uno de sus mapas seleccionados. Y vamos a ver si Aion Ford sí lo logra. Le pone el regalito. No, se lo quitó de encima. Muy inteligente. Aion Ford tratando de utilizar ese ulti para ganar esos segundos necesarios para controlar el punto. Lo logran. Y ahora sí. Sí. Se siente muchísimo, muchísimo más como estamos acostumbrados la gente. Sí, no. Además, rapidísimo. Este primer punto cae rapidísimo. Parecía ser que ya estaba en el mapa. Está explotando por ahí. No hacen mucho daño. Ya por fin acaba cayendo el meca de Mikla. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Por lo mientras seguimos viendo cómo Carrasque mete entre todos. Toriel. Ahí sufriendo un poco. Lo están focuseando a él. Lo están buscando. Ya estamos viendo, ¿no? Lo están bajando por fin. Con dos, bueno, un ultimate y por ahí Carrasque estaba como chinche, como sanguijuela en la piel. Era una barbaridad. No se le despegaba a Toriel. Ya por fin lo están sacando. Aún así les van a regalar bastante espacio. Me parece que es una situación muy curiosa. Utilizaron ese tiempo que es inevitable perderse. En el momento en el que está saliendo el payload del garage, digamos de esa forma. Lo utilizaron para hacer un castigo. Y sobre todo me parece que farmear ultis. Aunque ahí por ahí también utilizaron unos, pero muy inteligente lo que están haciendo los muchachos de Aceri. Yéndose para atrás. Y ahora sí a castigar en ese cuello de botella. A detener la ofensiva lo más rápido que se puede. Aunque ahí la bomba. Vamos a ver el terrorismo por parte de Atanius. Sixth Sense va a estar soñando divas. Es la segunda semana en la que les están haciendo estos ultis desde arriba de los cielos. Y ahora sí. Esto es una masacre. Esto es una cacería. Lo que están haciendo encima de los healers de Sixth Sense. Hay que retomar el camino. Hay que hacerlo. Y ahora vemos por qué se habían tirado para atrás los muchachos de Aceris. Están haciendo la gloriosa. Sí, totalmente. Aceris de hecho como que se esconden. No le dice dónde está exactamente. Ya que van a llegar. Se muestran todos. Y es una barbaridad. Por ahí gente como Atanius. Gente como Hikari. No sé cómo, Dios mío. Cómo diablos. Cómo, Dios mío. Cómo lo que tú me quieras decir. Cole. Hacen esos ultimates. Jamás he podido. O sea, uy. Y lo acaban durmiendo. Dios mío. A la camita. Su lechita y a dormir. Es una barbaridad. Por lo mientras vemos del otro lado. El duelo está bastante parejo. Dos por dos. Se están llevando hasta el momento. Ya está cayendo un real. Tres por tres. De todos modos. Muy, muy bien el equipo. Bueno, los dos equipos. Hay que decirlo. Ya está cayendo el tanque. Obviamente de Atanius. Está ganando la pelea Sixth Sense. Spirit Wolf. Lo sabemos, ¿no? Vimos que en el primero lo focuseaban a él. Y no dejaban hacerlos nada. En este no le están tomando la importancia de vida. Y está haciendo de las suyas. Queo call. Porque empieza a meter daño. Ahorita dice. Llevó a tres concretos. Anda un fire además. Vamos a ver si este error no les acaba pesando bastante. El equipo de Ateris. No me gusta cómo está defendiendo este mapa. Lo hace muy sneaky. Pero no siento que le esté dando tanto resultado. Están mandando una vez más a Winston por delante. Vamos a ver si lo consigue. Buena granada ahí. Sí, sí, sí. Salvando por completo a dos personajes. Ahora tenemos a Sapphire con el próximo. No lo necesita. Pero de todas maneras lo trata de soltar. Ahí salvando. Sacando las papas del fuego. Estaba Toriel. Pero lamentablemente cae. Me parece ser, Pick, que no van a llegar. Esa defensa, como decías, que está dependiendo más como que de gimmicks en vez de un juego sólido. Pues les está funcionando a solo metros. 2.29 metros. Y después con la dormida. Haciendo lo propio. Ganándole los segundos. Esos últimos segundos de vida a esa diva. Que ahora va a tener que esperar un muy buen rato o morir para poder ser de utilidad para el equipo. No hay manera en la que ella pueda recuperar en estos momentos el mecha. No hay forma de suicidarse en todo ese tramo. No, entonces, mi modo, tendrán que ir con una diva semidesnuda. Ya va en 80. Ya más o menos va a alcanzar su robot. De todos modos, está ganando tiempo. Pensé que iban a regalar este segundo punto. No veía que salieran de la nada. Empiezan a hacer este ataque sorprendente a todo el equipo de Sixthens. Aguas con esta ganada. Muy, muy bien. Están durmiendo. Están durmiendo. Sí, sí, sí. Lo están durmiendo. Lo levantan sin querer. Es una barbaridad. El daño que está haciendo aquí. Muy, muy bueno. Todo lo que no pudo hacer en la partida pasada. Lo está desquitando en esta. Se lo está llevando. Están cayendo cinco ya por parte de Ateris. El sexto. Y esto va a avanzar al segundo punto. 1.40. Por ahí hay uno contesteándolo. ¿Quién es? Dios mío, ¿quién es el héroe? Es Carrasco. Carrasco haciendo lo propio. Y tratan de llegar. Pero ya no va a ser suficiente. Hay un cambio de héroe por parte de Spirit Wolf. Dejó a Pharah. Está ahora utilizando a Genji. Ahí lo podemos ver. No ha estado jugando lo mejor. Hemos visto grandes jugadas y grandes pinceladas por parte de Spirit Wolf a lo largo de la copa de la temporada. Pero en estos momentos le está fallando. Y aquí mira nada más. Se va a dar un platillo de Ion Ford porque le está llegando por atrás. Afortunadamente lo está viendo Bumble. Lo cancelan. Y ahí se lo terminan llevando muy inteligentes. Llevándose primero al DPS. Tratando de ser lo propio. Pero ese Kid me parece ser que tampoco va a sobrevivir. Hay cambios de héroes por ahí para ese tercer punto. No les están funcionando. Van a echar para atrás ese payload. Y no más les queda dos minutos y medio a los muchachos de Sixth Sense para controlar y poder hacer el push que les dé el tercer punto en este segundo match. Sí, por ahí por parte de Ateris ya salió Ana. Ya vieron que obviamente Zenyatta no le estaba dando ningún resultado. Del otro lado ya salió Kit con Reinhardt. Ya salió Spirit con Genji. Y vamos a ver. Y también ya salió Zenyatta del otro lado. Entonces es una barbaridad. Todo el cambio que hay. Es un uno por uno por lo mientras. Atáñez obviamente fue el Mecca el que cayó. El Toriel está cayendo. Es un tanque por un support. Por ahí Spirit ya se lo están llevando. Sapphire muy bien. Conoce todas las debilidades que tiene este hermoso ninja. No lo está consiguiendo. No lo está haciendo de la suya sobre Víxter. Muy, muy bien. Y bueno, se viene. No va a fallar ningún tiro. La barrera de sonido ayudó bastante a que no se llevara a nadie. Aguas con esto. Aguas. Iron Force está metiendo en problema. Está... ¡Uy! ¡Excelente! Por ahí una nalgadita y lo acaba bajando. A mi querido Carras también se está llevando a Sapphire. Muy, muy bien el equipo de Sixen sacando. Cuando parecía ser que se le venía la noche, saca oro. Estaba buscando. Se llevaron el oro, mi querido. Gol. Literalmente parece ser que esto es punto. Aguas con la bolita de nieve. Carras estaba muy adelante. Sapphire es una... Es una... Se arriesgó ahí a Iron Force en estos momentos tratando de llevarse a ese último jugador. Los orbes de Senyata en estos momentos haciendo muchísimo, muchísimo efecto con un equipo que claramente estaba utilizando de manera muy adecuada sus tanques. Ahí podemos ver a Víxter tratando de llegar lo antes posible. Y en estos momentos a Fire atacando desde atrás, haciendo el daño sobre Mikla. Sobre también ese Genji que está haciendo lo propio. Y ahora dos ultis por parte del equipo de Sixen. Vamos a ver cómo lo resuelven. Vamos a ver cómo le resulta ese Senyata salvador sacando el problema. Y ese ulti otra vez no se lleva a nadie. Y ahora sí, la gente de Sixen ya defendiéndose de mejor manera. Pero Sapphire eliminando a Spirit Wolf. Pero Spirit Wolf muy desencanchado el día de hoy. No está tan bien como en otras ocasiones. Están dependiendo muchísimo más de lo que Iron Force puede hacer. Y aquí se arriesga demasiado. Y aquí está tratando de mantenerse y de sorprender a la gente de Atheris para llegarles por atrás. Pero no sé si sea lo correcto. Porque en estos momentos yo creo que un último push con la unidad del equipo y con solo un ulti. No sé si vaya a ser suficiente. Aunque es claramente un ulti. Muy, muy, muy desequilibrado. Exactamente. Por ahí ya Iron Force ya tiene el segundo ulti de este equipo. De todos modos ya se están juntando mejor el equipo Atheris. Ya se están juntando. Como dice Spirit, el día de hoy no lo veo. No lo están encontrando alguien que le avise que ya empezó el juego. Porque es cierto, ¿no? No ha jugado mal. Pero sí le está costando bastante trabajo. Aguas, con este ultimate. Iron Force está metiendo en problemas. Uy, se quedó con 25 de vida. Una barbaridad de Spirit Wolf. Bien. Ya que empieza. Era lo que necesitaba precisamente para despertar en estos momentos la gente de Atheris. Vamos a ver si puede regresar a tiempo. No sé si les vaya a dar el momento. Están esperando para que Winston salga, se aviente. Ahí está tratando de caer, haciendo el heroico esfuerzo. Y después Spirit que trataba de leerlo. Lo estaba viendo bien. Obviamente no pudo ver cómo salían. Sapphire que suelta el ulti. Tratan de detenerlo de la manera más heroica posible. Los muchachos de Sixth Sense. Para que no salga el DPS que haga la diferencia. Cae también Mikla. Trata de hacer lo posible. Llevándose a todos. Pero por ahí la barrera de sonido va a ser crucial. Lo que acaba de hacer en estos momentos. Ahí Unreal va a ser una pelea a puro, puro, puro diente. Puro diente, hueso y garra. Y se la termina llevando Sixth Sense a penites. Totalmente de acuerdo, Colt. Casi. Estuvo a unos centímetros Sixth Sense. Hoy nada más no la trae derecha. Cuando no la traes, no la traes, Colt. Hay que decirlo yo. Y además es peligroso cuando estás así. También sí, tienes toda la razón. Le faltaba medio centímetro. O sea, no sé, te sacabas el sneaker, la barrita. Te faltó un cachito y con eso llegaban. Era una barbaridad. No sé cómo es que alcanzó a llevar a ese Winston. Yo lo hacía capturado. Después llega Winston. No lo logran deletear. Estaban todos juntos. No le pudieron hacer todo el daño del mundo. Sencillamente lo dejan vivir. Y ¿Thunder? ¿Qué está haciendo? ¡Thunder, Dios mío! Está sacándola de Shockwave. ¿Qué va a pasar, mi querido Colt? ¿Es en serio que vamos a ver a mi querido Hanson? Eso es altamente peligroso en estos momentos. La verdad, hemos visto, como bien mencionas. No, ya lo está cambiando. Ya estaba espantando. Dice, yo voy por el Lucio. Y más que es un healer. Sí, la sensualidad oriental no va a jugar el día de hoy. No van a ver esos tremendos pectorales. Mientras tanto, la gente de Sixth Sense ahora en el modo de ataque tendrán que hacer lo propio. Mientras tanto, ya pueden ver cómo Aceris planea defender. No, perdón, al revés. Cómo Aceris planea atacar. La verdad es que se ve muy sólido lo que está haciendo. Realmente a Sixth Sense le urge, querido Pick. Le urge de manera considerable que Spirit Wolf se vuelva a enganchar con sus compañeros. Yo hace rato lo vimos en un momento rafagueando con obviamente los streams cortos de tiros por parte del soldado 76. No haciendo los hits de manera correcta. No está jugando en el nivel individual de la mejor manera. Tampoco lo está haciendo de la forma grupal. Mientras tanto, ahí podemos ver a los muchachos de Sixth Sense cómo van a defender. Es una posición más o menos similar a lo que estábamos viendo. Nada más que Kid obviamente ya suelta a jarambe por lo pronto. Y estará trabajando con ese Reinhardt. Vamos a ver cómo les funciona. Si más que nada que se siente más cómodo con Reinhardt, ese escudo le ayuda bastante más. Entonces, ojalá, ojalá que ahora sí le dé un mejor resultado. Pero otra vez lo están echando para atrás luego. Luego ya les caen por atrás también. Eso no lo esperaban. Un movimiento muy, muy sneaky. Ya lo mencionabas. Muy, muy inteligente por parte de la gente de Sixth Sense. Les rompe por completo la línea. Y están haciendo lo propio. Los muchachos ya empiezan a caer. Los muchachos del pulpo. La gente de Sixth Sense está haciendo lo propio. Tantan de defenderse. Ya se están llevando dos contra dos. Ya está ganando otra vez un poquito más los muchachos que defienden. Pero Bumble trata de hacer lo propio, tratando de conquistar ahí. Y se lo termina llevando ese Senyata. Parece ser que es inmortal en estos momentos. Haciendo de las suyas. Y me parece ser que en este primer push se lo van a poder estar llevando. Aunque ya llegan los healers. Y vamos a ver si son factor en este momento. Aunque hay bombita, hay que tener cuidado. Boom. No se llevan a nadie. Se están dando con todo en este primer punto. En este primer encuentro. Este primer push. Y ahora tenemos un Reinhardt con drogas. Pero a Carras dice, me vale, gorro. Yo tengo que ir por los healers. Sí, ¿no? Y lo veíamos. Mantuvieron vivo a Spirit. Mil, mil horas le daban entre todos. Y Toriel, excelente trabajo por ahí. Todos los tiros le daba, lo curaba. Alcanzó a sobrevivir por ahí. Tenían que hacer focus obviamente sobre él. Para que ya no siguiera teniendo todo ese daño. Aún así no lo consiguen. Después le meten toda la bebida energetizante sobre mi querido Rayquit. Y bueno, los acaban sacando. No estaban a capturar. Se quedan en el segundo triangulito. Segundo triangulito. No les alcanza para agarrar el tercero. Parecía que muy inteligente lo que... ...yéndose para atrás, tratando de carles en la sorpresa. Pero la manera en la que se replegó y la que se adaptó en el juego en estos momentos. La gente de Sixers fue maravillosa. Aunque aquí se van luego luego a cazar a Spirit Wolf. Y otra vez les tratan de romper la línea. Muy interesante lo que está haciendo Tanius. Ese estira y afloje, ese toma y daca. Pero aquí ya lo están formiendo. Se lo llevan rápidamente. No van a dejarlo ni siquiera morir. Quieren que se quede viva esa diva. No va a haber meca en un ratito. Entonces las cosas empiezan a ponerse un poquito más tranquilas para la Jerte Sixers. Que en estos momentos defiende mejor que a Teris en este punto. Sí, se está viendo muy bien. Después de que los habían empujado para afuera. Los estaban logrando. De hecho, ese push por afuera. Bueno, parte de a Teris no me gustó del todo. Porque los acabaron metiendo una vez más en el punto. Cuando podían expulsarlos totalmente. Prefieron empujar para atrás. Y los acabaron metiendo una vez más en el punto. Los metieron a defender. En este momento está siendo contestado. Ya estamos viendo. Está cayendo ahí un push. Vamos a ver esto. Tenemos ulti contra ulti. Ulti por todos lados. A Teris tenía la carta alta. Tienen muchísimos más. Se está llevando a tres. Está haciendo lo propio. Y me parece ser que aquí estarán controlando el primer punto. Los muchachos de a Teris. Pero la gente ahí. El Mikla me parece que heroicamente tratando de defender con lo último. Sí, se lo llevan segundos. Nada más lo que están tratando de ganar en estos momentos los muchachos de Sixth Sense. Aunque hay que tener cuidado. Porque la bola de nieve se puede dejar venir. Si no se encuentran bien posicionados. Vamos a ver hasta dónde pueden ir en este tiempo. Que es inevitable de perder. Sí, por ahí vimos que esa bomba se llevó a dos. Se llevó a Zafar. Se llevó a Bumble. No va a ser tan eficiente. Porque van a salir en un nuevo spawn. Aún así creo que encontró un poco de tiempo. De todos modos, esa salida del payload. Sabemos que es bastante lenta. Va avanzando como en reversa, Col. Porque de verdad que los Picapuritas se iban corriendo más rápido en sus autos. Por lo mientras lo estamos viendo aquí en Carreras. Es una bomba de tronos. Oye, y también Zafar. No es tan delicado. Zafar compró totalmente ese punto. Metió navajazos a todos los cuellos. Y tres kills se llevó por ahí. Muy, muy importante. Barrear el sonido. Se está viniendo a la acción. Exactamente. Haciendo lo propio. Yéndose para adelante. Tratando de hacer una diferencia. Y ahí Spirit Wolf que trata de sorprender a los muchachos desde dentro. Siguen ahí. No lo han podido sacar. Muy inteligente el movimiento que está haciendo. Pero ahora sí lo tratan de cazar. Vamos a ver. Se lo lleva. Muy interesante. Muy inteligente. La manera en la que lee el mapa. En estos momentos. Zafar llevándose a Spirit Wolf. Y ahora podemos ver a Carrasca haciendo lo suyo. También llevándose a todos. Me parece ser que aquí ya van a poder avanzar de manera considerable. La gente. Sixens va a tener que esperar a sus compañeros. Ahí podemos ver cómo se repliegan. Y no sé si les va a dar tiempo para llegar a este segundo punto pick. Y se va otra vez a definir en el tercero. Sí, por ahí. Como lo mencionabas. Spirit quería sorprender dentro de este pool. No va a ser suficiente. Lo acabaron leyendo. Lo acaban sacando. Una vez que Spirit cae. El equipo de Sixens pierde la mayoría de sus daños. Por ahí le metieron drogas. Vamos a ver si podemos verlo. De todos modos está cayendo Toriel. Aguas con esto. Va a caer el segundo support. Ya lo está chiceando justamente. Mi querido Zafar le está devolviendo un poco de daño. Aguas con esto. Sobrevive de manera heroica ese Lucio. Y la verdad es que siguen sin llegar al tercer punto. Muy bien. Ahí la manera de dividir a la gente de Aceris. Les funciona de manera correcta. Y les gana estos segundos extras. Que serán valiosísimos. Porque nada más les quedan 3 minutos 14 segundos para conquistar. Y no sé si vayan a tener lo necesario ese empuje. Pero los muchachos de Sixens se ven por lo pronto bastante seguros. Aunque Aceris se ve bastante fuerte también. Hay que tener mucho cuidado Big. No veo que en estos momentos sea una cuestión del equipo. Me parece más que va a ser a partir de una pincelada mágica. A partir de un ulti bien establecido. Lo que se podría ganar en estos momentos. Mientras hay un core anda cazando. Ahí esos healers haciendo de las suyas. Ya Carras lo ve y lo tratan de llevar. Pero no lo logran. Si bien lo mencionas Carras se está llevando aquí de ahí. Aguas con esto. Barrera de sonido para todo el equipo de Sixens. Ojalá puedan conseguir algo. Ese ultimate no está bajando a nadie. Sigue contestando. Y no es lo mejor. Barrera de sonido ahora para todo el equipo de Aceris. Los van a empezar a empujar para atrás. Carras está muerto. Vixter también está cayendo. Pero se ha alcanzado a llevar a Toriel. Está cayendo Spirit. Una vez que cae Spirit. Todo el equipo de Sixens empieza. El decribe lo que les decía. Ese Reinhardt puede caer. Y sería desastroso. Sí, ahí está. No hay ultis por parte de Sixens. Me parece ser que aquí se va a terminar de manera fuerte el push que están haciendo. Ahí ya está ese último ulti por parte de Sapphire. Y sí, en ese último error. Esa barrera de sonido muy acelerada por parte de Sixens. Me parece que les cuesta caro. Y otra vez Aceris poniéndose al liderazgo 2 a 0 en el global pick. Las cosas se ven difíciles para la gente Sixens. Que sigo diciendo que necesitan a su main DPS despierto. Y como lo hemos visto jugar en otras ocasiones. Sí, y bueno, la jugada de la partida se viene para Kid. Este tanque con Reinhardt. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Empezando justamente. Fue el segundo push del equipo de Aceris. Se está llevando al primero. Se está llevando al segundo. Al tercero le metió daño. Los tiró, los acostó. Lo que quiso. Lo que quiso. Sencillamente excelente jugador.